Esta es la lectura de la Biblia versión Reina Valera 1960 para hoy 10 de enero, Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vilja, llégate a ella, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Vilja su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vilja, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Vilja, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dieron dichosa, y llamó su nombre Acer. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Sabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenía antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, y de color se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba a las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del ato o de Labán, y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Génesis capítulo 31 Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, Vuelvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob, y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al sello mis ojos se vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, Heme aquí. Y él dijo, Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el lavante ha hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán Arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el monte de Galaad, y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomendidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste, y has traído a mis hijas como prisioneros de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomendidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos hierbas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos, y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y riñó con Labán, y respondió Jacob, y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos veinte años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa, catorce años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, que sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, y la levantó por un señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, Recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, Este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispah, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, He aquí este majano, y aquí esta señal, que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abram y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Génesis capítulo 32 Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga a caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasa delante de mí, y pone despacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo, ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mis señores a U, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, y con los hombres si has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y coqueaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo.